Muy buenos días para todos, Coronel Kilian Novoa, director de la Escuela de Suboficiales y nivel ejecutivo de la Policía Nacional acá en nuestro municipio en Cibaté. Hoy estamos terminando una actividad culminando con nuestros alumnos del grado 12 del Colegio Parroquial en una capacitación que lo que busca es precisamente el fortalecimiento de los valores, la construcción de la ciudadanía por parte de nuestros niños, niñas y adolescentes a través de la Ley de Infancia y Adolescencia. Ese acercamiento que nos permita con nuestros estudiantes seguir trabajando de la mano, construir ciudadanía, entender nuestras responsabilidades, entender igualmente nuestros derechos frente a nuestro papel como integrantes de la sociedad, siempre construyendo mejores seres humanos de la mano precisamente con las directivas del colegio, de la Secretaría de Educación, de la Alcaldía y de todo el ente territorial en el municipio de Cibaté. Seguiremos trabajando de la mano con nuestros profesores, con los docentes, con la Alcaldía precisamente para llegar a otros colegios de la parte urbana y de la parte rural de nuestro municipio. A todos simplemente y a nuestros graduados del día de hoy, felicitaciones y un agradecimiento muy especial. Dios y patria, es un honor ser policía. Conexión El Noticiero Conexión El Noticiero Conexión El Noticiero